Capítulo 2 de Hechos, versículo 1 Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este entruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad, no son galileos todos los que hablan como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia en Judea, en Cappadocia, en el Ponto y en Asia en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros qué quiere decir esto nos detenemos aquí en la lectura de la palabra de Dios Pentecostés es una fiesta judía, es una fiesta hebrea fue instituida por Dios y aparece en la ley de Moisés quiere decir que la celebración de Pentecostés estaba reglamentada por la ley mosaica la Pascua y Pentecostés eran dos fechas que estaban ligadas por el fenómeno de la agricultura, tanto la Pascua como Pentecostés en la Pascua se recordaba por supuesto la salida de Egipto la Pascua era la celebración de la libertad pero además simultáneamente coincidía que se celebraba la fiesta de las primicias y esa fiesta era una fiesta agrícola donde se agradecía a Dios porque se había cortado, se había puesto la hoz y tenemos los primeros frutos de la tierra quiere decir que aquello que la hoz cortaba que era lo primero en el campo y esto era algo que se hacía ritualmente se tomaba esas espigas y se las presentaba delante de Dios agradeciendo porque la tierra había fructificado quiere decir que allí tenemos una fiesta agrícola donde se celebraba la bondad de Dios al hacer germinar la semilla y la tierra ahora, allí se iniciaba la cosecha y cuando llegamos siete semanas después, llegamos a Pentecostés era también una fiesta agrícola porque se había terminado la cosecha y al terminarse la cosecha estaban los graneros llenos se sacaba el primer grano y ese primer grano se molía, se hacía pan y los dos primeros panes se llevaban al templo para agradecer a Dios porque todo eso había redundado en el alimento del pueblo quiere decir que las dos fiestas estaban ligadas y estos 50 días eran 50 días de gran actividad levantando la cosecha cuando llega el día de Pentecostés el pueblo se reunía para cumplir dos cosas que decía la ley de Moisés la primera que la ley establecía era agradecimiento a Dios ellos iban para agradecer a Dios que no solamente habían sembrado y había fructificado sino que habían cosechado y tenían pan esto era el agradecimiento en ese día y la segunda cosa que destacaba la ley que había que tener era alegría dos cosas en primer lugar, agradecimiento y en segundo lugar, alegría y especifica la ley de Moisés para toda la familia para los siervos para los extranjeros para los huérfanos y las viudas es decir, que especificaba que todo el mundo tenía en alguna forma que alegrarse por lo que Dios había hecho ahora, cada año para la celebración de la Pascua había una multitud de peregrinos los judíos no vivían solamente en Israel se habían armado algunas ciudades donde residían también los judíos y había barrios judíos esos lugares donde estaban ellos lo abandonaban en el momento de la Pascua para ir a Jerusalén y para visitar el templo y para agradecer a Dios ahora celebraban en el templo la Pascua pero la mayoría de ellos se quedaban los 50 días hasta Pentecostés para celebrar Pentecostés y después volver ¿y de dónde llegaba la gente? y llegaba de todas partes llegaba del norte de Galilea los que venían por mar bajaban en el puerto de Cesarea y iban caminando hasta Jerusalén los que venían por tierra venían del oeste de Asiria del norte de Asia Menor del sur de África pasando por lo que es la península de Sinaí por el desierto llegaban para celebrar la fiesta y aquí en el libro de los hechos se menciona por lo menos 15 lugares diferentes de donde venía gente ahora esto era el lugar de paso y la gente que estaba en ese lugar cada una hablaba su idioma y su dialecto a nosotros nos cuesta porque los medios de comunicación nos han unificado en mucho la lengua pero en aquel momento cada pueblo tenía su característica para hablar como sucedió en muchos pueblos de Europa usted recorre Italia y tiene dialectos por todas partes todos vienen del latín todos vienen del latín pero cada uno lo habla a su manera y cuando se juntan dos italianos de regiones diferentes lo primero que preguntan es cómo se llama esto en tu país tu país y tu región cómo se llama porque las cosas se llaman diferentes se pronuncia diferente lo mismo sucedía en aquel momento que los que estaban allí hablaban diferentes idiomas y diferentes dialectos los judíos por ejemplo escuchaban la lectura de la ley en la sinagoga en hebreo pero después el comentario que se hacía se hacía en arameo que era una lengua semítica pero se dice que en Israel en tiempo de Jesús había siete dialectos arameos quiere decir que no todos los arameos se hablaban igual en la cruz los romanos pusieron tres títulos en los tres grandes idiomas que trataban de abarcarlos a todos en hebreo porque estaban en una región semítica para los judíos en griego porque era la lengua internacional como es para nosotros por ejemplo el inglés en este momento y en latín porque era la lengua imperial a pesar de que la lengua para comunicarse y además se la consideraba una lengua aristocrática era el griego y no el latín fíjense ustedes un detalle cuando Jesús muere en la cruz Jesús está muriendo en la cruz y clama al padre en arameo y dice Elí, Elí la más sabatagní quiere decir Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? pero resulta que la gente que estaba allí decía está llamando a Elías no entendía ahora muchos hablaban arameo pero parece que Jesús usó el arameo de Galilea y entonces no los entendían los de Judea quiere decir que había un problema lingüístico importante en ese momento y en ese lugar ahora ¿qué pasó? la gente se reunió ese día de Pentecostés para celebrar el hecho de que se llevaban los panes delante de Dios y dice la porción que hemos leído y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el estruendo ese los espanta no estaban acostumbrados nosotros estamos acostumbrados a ciertos estruendos yo recuerdo en algunos momentos en Colombia por ejemplo que había estaba la lucha de los dos carteles de droga que se escuchaban las bombas a la noche y usted escuchaba sonaba la bomba el estruendo y se sacudía la casa y los vidrios temblaban porque había estallado por allí cerca una bomba y lo mismo sucedía en varios países latinoamericanos que cuando tenían violencia uno se tenía que acostumbrar a ciertos ruidos y a ciertas cosas que eran típicos del momento y del lugar también aquí en Argentina sucedió lo mismo ahora dice que la gente escuchó ese estruendo y ellos no estaban acostumbrados a eso y ese estruendo dice era como un viento recio que soplaba se sorprendieron el estruendo los espanta se junta la multitud para ver qué es lo que pasó dice hecho este estruendo se juntó la multitud y había pasado algo que fue y es y será siempre único en la historia cuando Jesús murió todos los enemigos que lo llevaron y lo crucificaron y lo hicieron poner en la tumba dijeron se acabó esto se acabó se terminó es decir se murió el cabecillo matamos al cabecilla lo demás no cuenta o como decía el refrán español muerto el perro se acabó la rabia ¿no? es decir ellos pensaban así acá se acabó todo los discípulos no cuentan porque lo primero que hicieron cuando tomamos prisionero a Jesús fue que se desparramaron todos huyeron no estaban frente a la cruz pero el día de Pentecostés algo estalla y era algo que se había preparado en esos 50 días allí se había montado una bomba en secreto que explotó el día de Pentecostés y esa no era una bomba destructiva era que estallaba la iglesia en la historia de los hombres es que se iba a presentar la iglesia en la historia de los hombres ellos estuvieron esos 50 días 40 días con Jesús resucitado y Jesús cuando ascendió al cielo 10 días antes de Pentecostés les dijo que esperaran que viniera el Espíritu Santo y ellos esperaron sin saber la fecha pero Dios tenía preparado que esto sucediera justamente el día de que el primer resultado de la cosecha estaba ya preparado para mostrarse y así como en el templo se mostraban los dos panes mostrando el resultado de la cosecha está hoy delante de Dios acá se presentaba el resultado de la cruz era la iglesia los 120 del principio que bajaban y que se cortaban todas las barreras que tenía ese pueblo ¿por qué? porque ellos hablaban dice estaban todos atónitos y maravillados diciendo mirá ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? es decir había sucedido un milagro ese milagro era un milagro único único en la historia que ellos hablaban ¿en qué hablaban? bueno no sé me imagino que cada uno hablaría que el grupo hablaría en el dialecto galileo o una cosa por el estilo ahora uno se pregunta muchas cosas cuando lee solamente este pasaje del libro de los hechos ellos hablaban en su idioma y salía otro el milagro estaba en el oído del que estaba oyendo que oía algo diferente hablaban lenguas diferentes sin haberlas aprendido es inútil tratar de meterse en el milagro el milagro es milagro y justamente es milagro porque es incomprensible si lo pudiéramos comprender y racionalizar entonces ya no sería milagro pero el milagro no se entiende pasó algo allí estaba Dios actuando y haciendo que la palabra llegara y a veces nos entretenemos en esto ¿no es cierto? en ver cómo fue y cómo no fue y no nos damos cuenta que lo más importante es que cada milagro del Señor tiene un mensaje para nosotros como milagro en sí todos los milagros usted puede tomar todos los milagros del Evangelio y cada uno tiene un mensaje diferente no hay un milagro gratuito diríamos nosotros es decir un milagro que no tenga algo que decirnos a nosotros en forma particular y especial no es hacer el milagro porque sí sino que el milagro tiene un sentido y uno tiene que preguntarse frente a esto ¿cuál es el sentido que le dio el Señor a este milagro que se hizo en Pentecostés? Dios estaba diciendo aparece aquí un fenómeno en la historia que pasa por encima de los límites que tienen todas las sociedades pasa por encima del límite idiomático pero pasa también por encima de todas las otras barreras aparece acá algo que no tiene barreras que no acepta barreras y que se mueve transversalmente dentro de la sociedad ¿por qué? porque para la Iglesia no existen barreras raciales ni barreras sociales ni barreras económicas ni barreras intelectuales ni barreras nacionales no existe esto no existe la Iglesia se maneja en forma horizontal con todos los hombres entonces la Iglesia es un conglomerado de gente que tienen una misma fe pero que tienen diferentes orígenes sociales diferentes orígenes raciales diferentes situaciones económicas diferentes niveles de conocimiento vienen de diferentes naciones pero se encuentran en Jesucristo y este es un milagro es un milagro porque el Espíritu Santo desciende allí y une un cuerpo que entra en la historia y ese cuerpo no tiene nacionalidad ese cuerpo no tiene un idioma nacional ese cuerpo no tiene bandera está transversalmente en todo en todo el universo la Iglesia del Señor hoy usted puede ir a donde a la China a la Iglesia y está celebrando Pentecostés y usted va a Europa y está celebrando Pentecostés y usted va a América en el norte están celebrando Pentecostés y en África lo mismo y estamos todos leyendo el mismo pasaje Hechos 2 y cada uno lo hace en su idioma porque todavía tenemos eso pero estamos diciendo lo mismo estamos buscando lo mismo este es el milagro de la Iglesia bajaron 120 hombres del aposento alto ahora esos 120 hombres no estaban llenos de voluntad de poder porque ahora somos poderosos porque ahora mostramos que Jesús tenía razón no es este el mensaje no son hombres que estaban llenos de la soberbia humana que tenemos como sociedades no estaban llenos del orgullo y de la vanidad eran hombres que bajaban llenos del Espíritu Santo y porque estaban llenos del Espíritu Santo venían a pregonar no la grandeza del hombre ni la maravilla del imperio sino venían a pregonar la gloria de Dios y este es el mensaje de la Iglesia que está en una sociedad donde se proclaman siempre la voluntad de poder la soberbia humana el orgullo la vanidad y la Iglesia está predicando las maravillas de Dios lo que Dios quiere hacer este es el sentido de la Iglesia ese día se mostraba al mundo la Iglesia la Iglesia como comunidad de fieles eran los redimidos por la sangre de Cristo que estaban todos allí y este pueblo transversal en ese momento incluía a todos los pueblos a todas las naciones a todas las lenguas y no hacía excepción el mensaje llegaba a todos a todos el Señor había dicho y yo si fuera levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo y ese día se cumplió esta palabra todos los atrajo a sí mismo esto es algo que prácticamente es de las cosas más maravillosas que pasa en la Iglesia hubo un momento en que hubo una tensión muy grande y alguno de ustedes la recordará con Chile una tensión que pensamos que iba a terminar en una guerra los ejércitos estaban ya en la frontera y se iba a lanzar eso y por supuesto eso va generando odio en los pueblos resentimientos porque si hay algo que el hombre sabe sembrar bien es el odio en eso es especialista la humanidad en sembrar odios yo tenía que ir a Chile y tenía que ir a predicar en Chile claro yo lo había tomado mucho antes de este problema un año antes yo ya sabía que tenía que ir a Chile y digo voy a tener que ir a Chile y voy a tener que ir a la iglesia y digo ahora me va a llegar la carta diciendo no venga no venga porque el clima por todo esto por cualquier cosa pero la carta no llegó nunca y entonces tuve que tomar el avión y llegué a Chile y por supuesto que el clima era un clima de hostilidad era un clima de hostilidad y cuando llegué a la iglesia lo primero que tenía que hacer era un congreso de jóvenes y el congreso de jóvenes había una chica que presentaba y ella con una alegría tremenda dice hoy dice vamos a recibir a un hermano argentino entre nosotros para predicarnos la palabra de Dios y yo dije que tonto que fui al pensar que podía haber algo allí allí no existía el problema allí no existía la guerra allí no existía nada de eso allí lo único que existía era el amor de Dios y me estaban recibiendo como hermano y no negaban que yo era argentino lo decían es argentino pero me abrazaban con ese calor que tienen los chilenos para abrazar yo tengo una gran gratitud por estos pueblos que en algún momento sufrieron a causa de las reyertas internacionales y sin embargo yo nunca noté una barrera jamás noté una barrera cuando llegué y entré a la iglesia podía ser que en la aduana podría ser usted sabe cómo es esto podía ser que en el momento de hacer migraciones ahí podía tener cualquier problema pero yo sabía que en el momento que entraba a la iglesia ya no había ningún problema ya estaba con el pueblo de Dios y ese pueblo está por encima de todo lo que los hombres discuten y hacen porque la iglesia de Dios es eso el Señor se dio a sí mismo nos dice Pablo en la carta a Tito el Señor se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras un pueblo propio un pueblo propio el apóstol Pablo va a decir cuando hable de esto a los filipenses porque nosotros somos ciudadanos del cielo nuestra ciudadanía está en el cielo ese conjunto que bascó formaba un organismo no era una organización era un organismo vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo en Cristo así también Cristo con nosotros quiere decir que nosotros hoy estamos celebrando que somos el pueblo de Dios estamos celebrando que somos el cuerpo de Cristo los que estaban allí los cristianos que estaban allí no se daban cuenta de esto y todo el libro de los hechos muestra que no se daban cuenta de lo que había pasado y no se daban cuenta porque ellos salieron y entonces no iban a los samaritanos porque los samaritanos son del otro barrio y el Espíritu Santo los empujó para que fueran y no iban a los paganos a los gentiles porque no porque no son el pueblo y el Espíritu Santo los llevaba para que entendieran justamente esto que la palabra de Dios era para todos los pueblos porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres a todos los hombres sin excepción hasta el día de hoy a veces hay cristianos que no entienden esto y que no entienden la importancia de la iglesia no entienden la seriedad de la iglesia no entienden la responsabilidad de formar parte de la iglesia no entienden lo que es el compromiso de la iglesia y yo quisiera hermano que entendieras esto esta mañana esto no es una asociación civil simplemente ni es una fundación ni es este esto es el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo no es un club social tampoco a veces se reduce la iglesia a un club social no es eso es el cuerpo de Cristo nosotros formamos parte de esa historia y el cuerpo de Cristo mira hacia adelante y cuando mira hacia adelante canta y dice cuando allá se pase lista yo estaré esta es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús y cuando llegamos al libro de Apocalipsis que es una serie de visiones complejas visiones hay algunas cosas muy claras muy claras y una de las cosas más maravillosas que tiene el libro del Apocalipsis es una descripción que hace simbólica de lo que es el cielo y dice después de esto escribe Juan miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Señor ese es el final allí todo lo que sucedió en Pentecostés llega a esa culminación y yo los convoco esta mañana a todos a que demos gracias al Señor por la Iglesia demos gracias porque nos redimió y somos parte de un cuerpo transversal que no reconoce barreras porque Cristo murió y resucitó para todos los hombres nos ponemos de pie nos ponemos de pie que nos ponemos y nos ponemos en la presencia